Hace unos cuantos meses Aislinn Derbez nos dejó con la boca abierta a todos después de anunciar su separación del actor Mauricio Ockman. Ahora la protagonista de películas como El cielo en tu mirada y A la mala fue sorprendida por medios de comunicación en un aeropuerto con un misterioso hombre. Por supuesto que los rumores empezaron a circular acerca de que ella tiene un nuevo romance. Parece ser que la hija de Eugenio Derbez ya se quiso dar una nueva oportunidad en el amor y aquí en este vídeo te platicaremos de toda la información. Este es el muro de la fama, ¡Bienvenidos! Diferentes medios de comunicación captaron en vivo y a todo color a Aislinn Derbez en el aeropuerto de Los Ángeles. Esta joven actriz iba acompañada del fotógrafo con quien presuntamente tiene una relación sentimental el cual se llama Jess The Rocks y a pesar de que Aislinn Derbez se portó sumamente respetuosa con la prensa en todo momento cuando le preguntaron acerca de su acompañante, ella únicamente se limitó a contestar que estaba muy bien. Aquí lo que más nos sorprendió es que este misterioso hombre es quien trae a la hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ockman. El fotógrafo Jess The Rocks trae cargando en los hombros a la pequeña Kailani, dejando entrever que se llevan muy bien. Al ser abordada acerca de su supuesto noviazgo con el fotógrafo, Aislinn argumentó que tenía bastante prisa y necesitaba encontrar un taxi. Recordemos que esta no es la primera ocasión en la cual vinculan a Aislinn Derbez con Jess The Rocks. De hecho Jess participó en el podcast de Aislinn llamado La magia del caos. Desde ese preciso momento empezaron a surgir los rumores de que entre ellos había más que una amistad, principalmente porque en ese video pudimos ver como Aislinn se ve un poquito más interesada no solamente por lo que platica Jess, se le ve ese brillo en su mirada preciosa. Hasta el momento ellos siguen llamándose amigos. Sin embargo los fanáticos han destacado que Jess es muy guapo y que de hecho hacen muy bonita pareja. Pero aquí es donde podemos decir que la insistencia vale la pena. Minutos después de estarle pregunta y pregunte a Aislinn, ella por fin se decidió a hablar acerca de Mauricio Ockman, a quien dijo seguir amando mucho, aunque ya estén separados. Con sus propias palabras Aislinn Derbez mencionó, sí nos amamos mucho y somos una muy bonita familia, gracias. Aislinn comentó que la navidad la pasará junto con su familia en Los Ángeles. Sin embargo una de las cosas que más llamó la atención de la estancia de Aislinn Derbez y Jess de Rocks en el aeropuerto fue que como el fotógrafo trae en los hombros a Kailani, él va caminando como si nada, sin percatarse que había un letrero grandote en frente de ellos. Obviamente ellos pasan como si nada, pero a quien sí le dio en toda la cabeza fue a la pequeña Kailani. No sabemos si a él se le olvidó que traía, a la niña aquí encima, o si trató de agacharse solamente él, pero realmente en el vídeo podemos ver como a la pequeña. Parece ser que sí le dio algo de malestar. Cuando los medios de comunicación siguieron preguntándole acerca de Jess, Aislinn Derbez únicamente mencionó, por favor dejen de seguir molestando a mi amigo. Pero bueno, es bastante obvio que no le va a decir a los medios de comunicación que tanto le han estado preguntando por su expareja. Oigan ya, dejen en paz a mi nueva conquista, a mi nuevo amor, a mi chiquito hermoso precioso divino. Además de que en diferentes ocasiones Aislinn Derbez se sigue refiriendo a él como su amigo. A pesar de que ha sido el propio Jess The Rocks en su cuenta de Instagram, quien ha escrito que gracias a ver a Aislinn Derbez a los ojos, encontró nuevamente el amor. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que efectivamente ellos sí tengan una relación sentimental? ¿O solamente están tratando de conocerse un poquito más, casi casi siendo amigos con derechos? Por supuesto con el derecho de traer a la hija de tu ex. Este es el muro de la fama, escríbeme todos tus comentarios aquí abajito. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un preciosísimo inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.